¿Qué es el vino Lugarejo? Vino Lugarejo, comenzó como un hobby y de a poco se fue transformando en un negocio. Vimos que había un potencial en mostrar nuestro vino. Un vino diferente saliera al mercado porque nos dimos cuenta que había mucha gente que estaba buscando cosas diferentes. Este es un vino de autor. Nosotros como familia estamos en todos los procesos del vino, desde la preparación de las parras hasta el encorchado. Y somos nosotros también quienes vendemos nuestro vino. O sea, estamos en todos los procesos de elaboración del vino. Nuestro negocio partió en el 2014, recién en el 2016 comenzamos la comercialización. Era muy poco lo que sabíamos de negocio, pero ha sido muy gratificante el poder ir aprendiendo, y el poder ir avanzando y dándonos cuenta que esto es realmente lo que nos apasiona, lo que nos gusta y lo que les gusta y apasiona a otros. Bueno, acá estamos en un viñedo que tenemos en las casas, que son solamente 240 plantas, y lo que nos permite hacer un vino a escala humana, y lo que se traduce también en la posibilidad de aquí, en el lugar donde nosotros habitamos, con nuestros hijos y con nuestros amigos, poder comenzar el proceso que da vida al vino. Aquí nosotros tenemos un vino Carmener, y por ejemplo, la vendimia la hacemos precisamente sin contratar a nadie. Ese es un poco el espíritu, la identidad del vino, que termina siendo un vino no solamente de nosotros como familia, sino que de nuestros amigos más cercanos. Vienen acá, nos acompañan, cosechamos, y llevamos aquí las cajas a mano a la bodega que después vamos a ver, y que está a unos 50 metros de aquí. Realmente para nosotros es súper novedoso. En mi caso, yo soy diseñadora teatral, mi marido es historiador, y bueno, vivíamos en Colchagua, nos gustaba el vino, y queríamos hacer algo diferente, algo que pudiéramos tener una actividad a futuro, y sobre todo una actividad que siempre pudiéramos ir aprendiendo. Así como al principio no sabíamos nada, y ahora sentimos que sabíamos un montón, nos hemos dado cuenta que también es demasiado lo que no sabemos, y demasiado lo que queremos seguir aprendiendo, y entonces nos dimos cuenta que sí era una actividad en la que iba a tener siempre una evolución de aprendizaje. Estamos en la bodega, que es bastante pequeña, nosotros producimos por ahora poco más de 2.000 botellas solamente, y esto es un espacio suficiente, móvil, y con una serie de implementos pequeños, que no son los que uno suele ver en las grandes viñas. Nuestros tanques de acero inoxidable son de 1.000 litros, de 500, de 750, la embotelladora, todo en pequeña escala, que fue todo un desafío también para partir, encontrar este tipo de insumos para pequeñas producciones, que es lo que a veces cuesta. Cuando nosotros vamos después a ferias, y que lo hemos hecho también en Santiago, por ejemplo, a quienes se acercan a comprar nuestros vinos y a preguntar sobre lo que hacemos, podemos no solamente contarles las propiedades de ese vino, sino que cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, teniendo conocimiento cabal de lo que implica, desde cortar un racimo, hasta hacer todo el proceso de la vendimia completo, el encorchado, todo lo cual se hace de manera absolutamente artesanal, y también familiar, que es el sello del vino. El Centro de Desarrollo de Negocios fue fundamental para poder ampliarnos como negocio, no solamente en la venta de nuestras botellas y de llegar al cliente vendiendo nuestro vino, sino que nos dimos cuenta que el turismo, para lo que nosotros estamos haciendo, es fundamental. Son dos caminos que avanzan paralelo, y nos dimos cuenta que no podíamos, o sea, que mucha gente quiere ver lo que nosotros estamos haciendo, y ahí hay otro nicho de negocio que no se separa del vino, sino que caminan paralelo. A partir de marzo, nosotros vamos a comenzar a recibir turistas, y nos hemos dado cuenta que la gente sí quiere ver cómo nosotros mismos estamos en el proceso del vino, cómo nosotros mismos vivimos con nuestras parras, cómo nosotros mismos podamos, cosechamos, y luego la realización de la elaboración del vino como tal. Estamos acá en la Viña de Lugarejo, en San Gregorio, en Nancagua, donde tenemos una experiencia muy bonita, como Centro de Desarrollo de Negocios, hemos empezado a trabajar con ellos, un vino que se conoce como vino de autor, que busca capturar un nicho de mercado distinto al que tradicionalmente buscan las viñas grandes. Hemos estado trabajando con ellos en términos de enfocar y mejorar sus estrategias de mercadeo, llevar un mejor control de gestión, incorporarlos además a una asociación que ellos trabajan, de modo de poder agrupar a la gente que está desarrollando en nuestra zona este tipo de vino, que repito, vino que responde a una demanda de mercado interesante, con un precio muy atractivo. Así que es una experiencia bonita que quisimos compartir porque refleja el otro negocio del vino, no el vino industrial con las grandes bodegas, sino un vino que está hecho por las manos de sus propios dueños, todo el trabajo lo hacen ellos mismos, ha sido una experiencia bonita y además es bastante rentable y con una proyección de mercado más que interesante. Y por lo mismo esa asistencia técnica, asistencia comercial y de negocio ha sido fundamental para nosotros y nos ha hecho también de paso asumir que más allá de toda la lógica familiar que hay detrás es un negocio y como tal debe tratarse con mucha seriedad y siguiendo una serie de pasos que son súper necesarios.